¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues todavía más, si no lo estaba ya, se calienta y se sigue calentando en Italia la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turín y en este caso ha sido Esquilacci en una entrevista para Corriere de lo Sport, quien ha confirmado, afirmado y clarificado de manera rotunda que efectivamente este será el último año de Cristiano Ronaldo y que lógicamente encontrará un nuevo equipo y que el portugués no continuará jugando para la Vecchia Signora, pase lo que pase, la temporada que viene. Hombre, evidentemente solo faltaba que el jugador, bueno, pues de alguna manera, o mejor dicho, el exjugador, el exdelantero de la Juve, hubiera confirmado que venía al Real Madrid. No es así, ¿vale? No ha querido decir o afirmar ese extremo, pero en lo que sí ha parecido muy rotundo, pues es que efectivamente no va a continuar Cristiano en la Juve y lógicamente automáticamente a todo el mundo se le ponen las orejas de punta porque ahora en estos últimos días que hemos visto a Zidane abrir la puerta, evidentemente, abrir la puerta de par en par a Cristiano Ronaldo, a Butragueño, abrir la puerta de par en par a Cristiano Ronaldo, a muchos otros jugadores, gente pronunciándose en general en favor de que Cristiano Ronaldo venga al Real Madrid, claro, uno se le queda cuerpo de ¡Ostras! Aquí puede haber algo y ahora llega Esquilache, efectivamente, dice que, vamos, ni de coña va a seguir Cristiano Ronaldo en la Juve el año que viene, pues yo creo que está todo dicho. Hombre, yo la verdad es que, bueno, pues coincido con Esquilache en que efectivamente yo la continuidad de Cristiano en la Juventus de Turín la veo realmente complicada. No os digo que vaya a venir al Real Madrid de seguro, pero sí que es cierto que veo muy complicado que la Juve pueda seguir pagando a un jugador que, uno, no vende al parecer tantas camisetas como se esperaba a nivel de marketing, me refiero, los ingresos de Cristiano no genera lo que se esperaba y luego, número dos, en la Champions no avanzan, no avanzan, o sea, es un fracaso estrepitoso. Entonces, evidentemente, yo creo que la cosa está aquí realmente compleja para que él siga en la Juve y luego ya el destino que él elija, PSG, Manchester, Real Madrid, eso ya es difícil y habrá que esperar, lógicamente, hasta el verano, pero estoy prácticamente convencido de que Cristiano no va a seguir en la Juventus de Turín. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, futbolonfan.